Amaprosan Tu viste lo que pasó Amaprosan La falta de respeto más grande No solo Amaprosan Ahí estamos hablando de la ciudadanía También Tenemos el video por ahí jóvenes Yo soy testigo De las Todo lo que se tuvo que hacer Para que ese presupuesto Fuera aprobado Por la sala capitular De hacer desde la entrada De Santiago oficial Ahí frente a la fortaleza Por el Jouzuchima para adelante Hasta después de Amaprosan Concreto armado Gramas de primera Matas importadas Que no crezcan raíces grandes Que no matas enanas Como le dicen Para que no dañen Toda esa reata Para diciembre Ahora se podó Se arregló Y se le puso luces Para que la gente Deje el vehículo Por ejemplo Ahí tenemos el video Un chance antes de tirarlo Para que la gente Deje El vehículo En ¿Cómo se llama este supermercado? El amarillo que está ahí El nuevo Por ahí cerca de Amaprosan Sí, sí La autopista No, no sé Pero bueno Para que Lo subieron Lo subieron El encanto Tú dejas el vehículo En el encanto Y te vas caminando Por toda la reata Y vas mirando El árbol La navidad Y todo Entonces Eso se aprobó Mediante la sala capitular Un presupuesto millonario Ok Un presupuesto millonario Tú llegas caminando Y viene Joselito Perla Negra Camina un buen pedazo Caminaba un buen pedazo A pie y disfruta de la navidad Tranquilo, bonito Entonces viene Joselito Perla Negra La inconsciencia De la administración De El club Amaprosan Que si ustedes tienen Un evento Ahí está lleno Y no constan de parqueo Y usted sale afuera Y ve que está pasando eso Usted tiene que hacer un llamado Antes que la fiesta de ángel Hay que llamar Muevan los vehículos Muevan los vehículos Salir con seguridad Y decir No, esos vehículos No lo pueden poner ahí No lo parquea ahí Con una responsabilidad En común En conjunto Mientras tanto Hasta que no se repare Los daños causados Daños millonarios Causados al concreto A la grama A las matas A las reatas subiéndolo Que eso es un content Que los vehículos subiendo En muchos lugares Se despegaron En muchos lugares Entonces Hasta que no se repare eso Queda suspendida La fiesta de Vamos a ir viendo el video Queda suspendida La fiesta de Raulín Rodríguez El once Ahí mismo Lamentamos eso Con los artistas Lamentamos eso Con el público Pero esa es la entrada De Santiago La cara de Santiago Y eso hay que repararlo Pero no Yo lo que creo Que es muy fácil Lo que tienen que llegar A un acuerdo Desembolsar un monto Y ya hay que hacer Queda suspendida La fiesta Pero vamos a ver Da tiempo ver el video Así de prontito Un minuto rápido Vamos a ver Ahí está Miren Ya es de noche Ahí se ve Todos los vehículos Subidos en la reata Subidos ahí Entonces Queremos Hasta allá abajo Queremos Queremos una ciudad Bonita Queremos una ciudad Limpia Ordenada Pero entonces Nosotros no aportamos Pero que desgraciados Somos nosotros Los seres humanos Los dominicanos Pero que Que dañinos somos Algo que está Algo que está bien hecho Pero mira bien Y a mí no me importa Que haya sido Ah que No es por decir Que Abel Que esto No, no Está bien hecho Y está hecho Está ahí Javier, Javier Eso es el camino Mira Mira Eso es la reata La división De la autopista Y todavía sigue Para aquel lado Mira, mira, mira Arriba la grama Vean, vean En el monumento Pasa eso Eso costó dinero En la zona monumental Pasa eso Hacemos el llamado también Óigame Mañana por ejemplo Pedro Todo el mundo sabe Que mañana Va a haber mucha gente En la calle Que usted va a un evento Vayas en taxi Vayas solamente En un vehículo Un grupito Vayas en un solo vehículo Vayas en taxi Vayas en Uber Y evite Esta situación Porque es un desastre No podemos Porque no solamente Falta de respeto No estamos hablando Que están solo subidos A la acera Si no El daño A algo que se hizo Hace pocos meses Quizás un año Y que Nosotros provocamos esto Somos sinvergüenzas Y una millonada Y entonces Se prepara para Navidad Para que vengan Los consumidores De la música De Antonio Santos Y la administración De Amaprosan Y los dueños De la fiesta José Lito Perla Negra Y el grupo De Lambones Que tienen ahí Es una falta de respeto Y mira que José Lito Perla Negra Era un caballero Ajá Es un caballero Pero eso estuvo mal Eso estuvo mal No hubo Porque no vamos a juzgar No vamos a decir Si se ganaron Se ganaron ahí En esa fiesta Va a tener que invertir Los reparados Primero mi ciudad Que el deleite De dos o tres dominicanos El problema no es la persona Váyase El problema está En la organización En la organización De un evento Nos vamos Gracias por estar Con nosotros En sintonía Este ha sido El último programa Del año De asignatura política Mañana no venimos ¿Verdad? Regresamos El año que viene Gracias Por el apoyo Gracias por su sintonía Siga con Cachiche ¡Gracias!